El estudio ubicado en el Espacio de Creación Joven de Valencia de Alcántara ha sido el lugar elegido para la grabación del primer disco de Supertenis, un proyecto liderado por el afamado productor Carlos Hernández y en el que el propio Carlos y los miembros del grupo cuentan con la inestimable ayuda de Daniel Cárceles, dinamizador cultural del centro y técnico habitual en los directos de la banda alburquerqueña. El proceso de grabación finaliza este domingo y comenzarán así los trabajos de masterización y mezclas en Madrid. Hasta el Espacio para la Creación Joven de Valencia de Alcántara nos hemos venido y el motivo no es otro que el interrumpir, vamos a decirlo así, durante unos minutos, la grabación de un Stinder Play, un disco que es Supertenis y con la mano del productor Carlos Hernández están llevando a cabo. Por eso vamos a comenzar por ahí, dando las gracias al que hayáis interrumpido para los medios locales vuestra grabación, Carlos, y saber el porqué, ¿por qué Carlos Hernández está hoy aquí produciendo a Supertenis? Pues bueno, yo llevo como jefe de producción técnica al Festival Contemporánea por lo menos ya 10 años, entonces tengo bastante, lógicamente, bastante amistad con Agustín, con todo el personal que trabaja allí, y pues hace casi como un par de meses o algo así, me comentó Agustín la posibilidad de grabarlos, tal y cual, los escuché y la verdad que encantado de la vida. O sea, bueno, pues un poco a través de Agustín Fuentes. Y aquí estamos durante cuatro días maratoneas, nos podemos decir, grabar este Stinder Play, ¿no? Sí, eso es. Lógicamente, por la cuestión económica, que rodea siempre a un disco, tenemos que reducirlo un poco a cuatro días, pero vamos, ellos vienen muy preparados, vienen súper ensayados, y no creo que haya ningún problema. Cualquier cosilla que pudiera quedar pendiente de grabar, pues ya lo haríamos allí en casa, en fin. Pero vamos, que en principio todo bien. El sitio elegido es, sobre todo, porque Dani Cárceles es el dinamizador cultural de aquí, del Espacio de Creación Joven de Valencia de Alcántara, y un hombre que conoce bien también, que ha sonorizado a Supertenis más de una ocasión, ¿verdad? Sí, eso es. Ya me lo habían comentado, que era su técnico sonido, y nada, la verdad que estoy encantado con él. Es un estudio súper chulo, me mandó, lógicamente, antes el rider y tal, de aquí del sitio, y la verdad que súper a gusto. Tengo todo lo que necesito. Carlos, la opinión tuya es muy válida, para conocer, bueno, pues, qué son para ti Supertenis, qué te suenan, qué posibilidades le ves. En Alburquerque se lo pregunta a toda la gente, ¿a dónde pueden llegar estos chicos? Yo espero que lejos, espero que después de grabar el EP lleguen lejos. La verdad que tienen canciones súper chulas, súper bonitas, son canciones pop, canciones indies, muy, muy chulas. Yo qué sé, podemos encontrar referencias de Teenage Fan Club, incluso algún guiño, Belán Sebastian, hay algo de bossa, en fin, yo creo que va a quedar un EP muy, muy chulo y espero que lleguéis lejos. ¿Y tu mano dónde se va a notar? Porque los conocemos, conocemos las canciones, a partir de ahora esas canciones dan una vuelta, le das tú una vuelta de tuerca, ¿cómo va a quedar eso? Pretendo, pretendo sobre todo, respetar la esencia de las canciones. A mí no me gusta, no me gusta coger una canción y destrozarla, más que nada porque es un sentimiento que tiene un músico, una serie de músicos, y no me gusta machacarlas. Dentro del respeto a ese sentimiento, lo que quiero es un poco unificar un poco conceptos, quizá hay a lo mejor demasiado guiño, tal y cual, quiero unificar un poco ese concepto, llevarlo por un mismo camino, pero vamos, no creo que nos cueste trabajo, y siempre, siempre desde el respeto a las canciones. Bueno, Daniel Cárceles, antes de hablar con el grupo, Dani, que para ti tener aquí a Carlos, a Superteni, pues una pasada, ¿no? en estos días. Para mí un orgullo y vamos, voy a intentar aprender todo lo que pueda de él, porque la verdad que es una máquina, así que nada, perfecto, yo por mí encantado, la verdad. El motivo principal de lo hemos dicho, que estemos aquí, es por ti, ¿no? Eso ya no te lo puedo decir yo, pero yo desde luego voy a hacer todo lo que pueda para que yo esté a gusto, tanto él como el grupo y tal, y es mi única intención. Bueno, Supertenis, lleváis escasas horas grabando, todavía prácticamente no hay ni una canción, pero ¿cómo os está resultando ya la experiencia? Bueno, pues increíble, la verdad que la primera toma de contacto que fue el miércoles, el martes, el miércoles, que fue el miércoles, fue todo, fue un placer, fue todo muy rodado, la verdad, y bueno, hoy vamos a empezar a grabar la batería y bueno, los primeros, digamos, bocetos que nos ha enseñado Carlos de las canciones nos han gustado bastante. A Carlos lo conocíais por ser el productor, el jefe, el jefe productor de Contemporánea, aparte de eso, conocíais los trabajos que ha producido para otros grupos. Sí, bueno, en verdad, todo el mundo lo sabe, porque es mucha trayectoria, son grupos muy, la mayoría consolidados totalmente en el panorama y bueno, quieras que no, el currículum también llama mucho la atención, ¿no?, a la hora de hacer todo esto, ¿verdad? Y tras escuchar vuestra música, ¿qué os ha dicho el productor? Bueno, por lo que vemos, le gusta, si no, yo creo que no estaría aquí. Y bueno, pues simplemente eso, lo que hemos dicho, hacer los pequeños retoques que son sobre todo cosas pequeñas, pero que le dan mucho más forma a las canciones. Más empaque quizás, Sí, exacto. Y incluso, bueno, pues vas a colaborar con algunos instrumentos, Carlos. Sí, algo meteré, en principio empezamos con ellos, luego ya veremos, al final acabo metiendo alguna guitarra, alguna voz, alguna cosilla, ya veremos. Bueno, se conocen las cuatro ocasiones, ¿verdad? El título del EP es lo que todavía no, Ángel, ¿sabemos ya el título o no? El título, yo creo que se decidirá a lo largo de los días aquí, ¿no? Ya no sé, sorprenderemos con algún título que ni siquiera nosotros lo sabemos todavía. Y esto, bueno, pues para vosotros, Alberto, ¿qué está suponiendo? El tener ya un productor como Carlos Hernández, el que Supertenis, a partir de ahora, vaya a contar con un producto, bueno, pues ya decimos, ¿no? Con empaque y bien hechos. Nosotros lo que supone esto pues es una experiencia más y positiva y aprender de esta experiencia y ya está. Quedarnos con algo de lo que llevamos hace tiempo ensayando y no hay más. Y el último año, Abel, está siendo una locura para Supertenis, ¿no? Por muchos motivos. La verdad es que sí, es uno de los años más especiales para nosotros desde que tocáramos en Contemporánea y bueno, la verdad es que antes de tocar en Contemporánea pues también nos salieron conciertos muy especiales, muchos contactos, entre ellos el del Gran Carlos y bueno, y nos vamos a acordar mucho de este año, ¿no? A medida que avancemos o que no avancemos, no lo sabemos. Nos dijisteis hace poco tiempo en la radio que estuvisteis también, bueno, pues allí en la RCA que el disco estaría para final de año. Sí, bueno, en principio se supone que son un par de meses así, puede estar, un poquito antes, un poquito después, alrededor de diciembre. Y una vez que tengáis el disco, bueno, ¿qué trayectoria va a tomar el supertenis? La trayectoria es mover el disco lo máximo que se pueda, por donde se pueda, por los sellos, discográficas, si no se hará algo de autopromoción, o sea, autoedición, el objetivo primordial es el material, moverlo por todos los sitios posibles, porque ya es una buena carta de presentación. Una última cosa, esa experiencia del crowdfunding, ¿qué tal va? Bueno, pues ahí va, la verdad que no hemos tenido tiempo de mirarlo, no sé ni cómo va porque con esto de los ensayos y preparar las canciones que se van a agradar, pues de vez en cuando tenemos un hueco de meternos ahí con el móvil y mirarlo, pero la verdad es que no lo hemos visto en las últimas horas. A nivel de promoción la verdad es que está siendo una herramienta bastante útil al fin y al cabo. pues ya por último, Carlos, después de estos cuatro días que piensas tú que tienes que mover el disco, dicen, ¿no? Por la experiencia que tienes de otras bandas y demás, ¿cómo ves el futuro de Supertenis? Yo lo veo bastante claro, vamos, creo que es un grupo súper interesante que a cualquier sello indie le puede interesar. La verdad que hacen canciones súper bonitas y súper chulas. Creo que puede ser una trayectoria larga. ¿Es tu segunda experiencia en Extremadura porque produciste a Panorama? A Panorama, eso es, hace ya tiempo, Alfonso y compañía, igual, que aquello, bueno, con Alfonso sigo teniendo una amistad enorme, es una persona a la que quiero mogollón. Y sí, mi segundo grupo extremeño. Y bueno, nos interesamos por último por ti, ¿qué haces ahora mismo? Pues estoy mezclando, acabo de terminar, bueno, una banda malagueña, feo, también estoy mezclando también una banda de Madrid, el primer hombre, acabo de masterizar también La Plaga, en fin, varios, Baolo, un grupo también de allí de Cádiz, en fin, ahí ando liado, más o menos para Madrid, como siempre, afortunadamente.